sociales que gusto que nos acompañen para darles a conocer todo lo acontecido alrededor del mundo de la farándula que está pasando con sus artistas favoritos ya lo tenemos aquí en el espacio de los espectáculos el encuentro entre kate del castillo y joaquín el chapo guzmán aún sigue dando de qué hablar y hace poco más de un año que reveló los últimos secretos de su polémico encuentro con el narcotraficante cuando conocía al chapo estrenado el 20 de octubre en 2017 donde se centra en el relato de la propia kate quien a lo largo de sus tres episodios cuenta su versión respecto al contacto que tuvo con el capo de la droga en el documento kate aparece en primera persona y frente a las cámaras relata los detalles la verdad es que de este tema estoy que vomito pero cuando me lo ofrecieron también me di cuenta y lo consulté con mis papás y mis abogados que está bueno tener una plataforma así para poder hablar de cosas que no se puede hablar a la luz propia y que nadie sabe explicar un poco cómo sucedieron las cosas y es así que decidí hacer lo que hice según reveló que hay del castillo todo comenzó en tijuana tras lanzar un tuit en el que mencionó que confiaba más en el chapo que en el gobierno mexicano sin imaginarlo su mensaje se volvió a un asunto político y le advirtieron que debía salir de la ciudad ya que era una zona de cártel enemigo de guzmán lo era el potrillo se enoja en el foro de guadalajara rompió el silencio en las fiestas de octubre para expresar de viva voz que está cansado de que manchen su nombre y carrera artística ustedes siempre guadalajara han sido mi identidad mi fe mi tierra mi aire todo confesó el potrillo a los pocos más de 5000 espectadores que acudieron a los primeros shows programados en esta feria tengo que decir de verdad no sé qué y quién quiere seguir ensuciando entiendan hace daño esto tras el escándalo en el que se vio envuelto el cantante la semana pasada debido a un vídeo que se hizo viral en la red donde aparece cantando y frotándose la nariz ya por favor suplicó el cantante todo es malicia todo es mentira el público que lo escuchó con atención mientras el artista se expresaba también lo apapachó al final de su discurso como muestra de apoyo y cariño no 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 no